Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Tú anduviste con tan grande amor este camino para morir por mí y yo te he ofendido tantas veces apartándome de Ti por el pecado. Mas ahora te amo con todo mi corazón y porque te amo me arrepiento sinceramente de todas las ofensas que te he hecho. Perdóname Señor y permíteme que te acompañe en este viaje. Vas a morir por mi amor, pues yo también quiero vivir y morir por el Tuyo. Amado Redentor mío, sí, Jesús mío, quiero vivir siempre y morir unido a Ti. Primera estación. Jesús sentenciado a muerte. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Adorado Jesús mío, mis pecados fueron los que te sentenciaron a muerte. Por los méritos de este doloroso paso, te suplico, me asistas en el camino que va recorriendo mi alma para la eternidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda estación Jesús es cargado con la cruz. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amabilísimo Jesús mío, abrazo todas las tribulaciones que me tienes destinadas hasta la muerte. Y te ruego, por los méritos de la pena que sufriste llevando Tu cruz, me des fuerza para llevar la mía con perfecta paciencia y resignación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Tercera estación Jesús cae la primera vez debajo de la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amado Jesús mío, más que el peso de la cruz, son mis pecados los que te hacen sufrir tantas penas. Por los méritos de esta primera caída, líbrame de incurrir en pecado mortal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarta estación Jesús encuentra a su afligida madre. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amantísimo Jesús mío, por la pena que experimentaste en este encuentro, concédeme la gracia de ser verdadero devoto de Tu Santísima Madre, y Tú, mi afligida reina, que fuiste abrumada de dolor, alcánzame con Tu intercesión una continua y amorosa memoria de la pasión de Tu Hijo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta estación Simón ayuda a Jesús a llevar la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Dulcísimo Jesús mío, no quiero rehusar la cruz como lo hizo el sirineo. Antes bien la acepto y la abrazo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta estación La Verónica limpia el rostro de Jesús Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima estación Jesús cae la segunda vez con la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Oh, pacientísimo Jesús mío, Tú tantas veces me has perdonado, y yo he vuelto a caer y a ofenderte. Ayúdame, por los méritos de esta nueva caída, a perseverar en Tu gracia hasta la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava oración Las mujeres de Jerusalén lloran por Jesús. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque por Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Afligido Jesús mío, lloro las ofensas que te he hecho, por los castigos que me han merecido. Pero mucho más por el disgusto que te he dado a Ti, que tan ardientemente me has amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena estación Jesús cae por tercera vez Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Atormentado Jesús mío, Por los méritos de la debilidad que quisiste padecer en Tu camino al Calvario, dame la fuerza necesaria para vencer los respetos humanos y todos mis desordenados y perversos apetitos que me han hecho despreciar Tu amistad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Inocente Jesús mío, por los méritos del dolor que entonces sufriste, ayúdame a desnudarme de todos los afectos a las cosas terrenas, para que yo pueda poner todo mi amor en Ti. Que tan digno eres de ser amado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un décima estación Jesús esclavado en la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Inocente Jesús mío, clava mi corazón a Tus pies para que quede siempre ahí, amándote, y no te deje más. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Duodécima estación Jesús muere en la cruz Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con Tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Oh difunto Jesús mío, ve su enternecido esa cruz, en que por mí has muerto. Yo, por mis pecados, tenía merecida una mala muerte, mas la Tuya es mi esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo tercera estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Oh Madre afligida, por el amor de este Hijo, admíteme como Tu siervo y ruega por mí. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décimo Cuarta Estación Jesús es colocado en el sepulcro. Te adoramos Cristo y te bendecimos, porque con Tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Oh Jesús mío sepultado, beso esa loza que te encierra. Tú resucitaste después de tres días. Por Tu resurrección, te pido y te suplico, me hagas resucitar glorioso en el día del juicio final, para estar eternamente contigo en la gloria, amándote y bendiciéndote. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te suplico, Señor, que me concedas por intercesión de Tu Madre la Virgen, que cada vez que me di de Tu pasión, quede grabado en mí con marca de actualidad constante lo que Tú has hecho por mí, y Tus constantes beneficios. Haz, Señor, que me acompañe durante toda mi vida un agradecimiento inmenso a Tu bondad, Virgen Santísima de los dolores. Mírame cargando la cruz de mi sufrimiento. Acompáñame como acompañaste a Tu Hijo Jesús en el camino del Calvario. Eres mi madre y te necesito. Ayúdame a sufrir con amor y esperanza, para que mi dolor sea dolor redentor, que en las manos de Dios se convierta en un gran bien para la salvación de las almas. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.